Buenas gente, youtubers de Zucala de Game Tech y bienvenidos a otro video en el cual se desprende de un video que hice armando mi propia PC, ensablándola yo mismo fue la primera vez que lo hice y tuve varios errores, como fue la pasta térmica, como fue la tarjeta de video y un poco la gestión de cables aquí te estaré dejando la etiqueta acá arriba por si lo quieres llegar a ver y no lo has visto y esos problemas que ya te comenté ya están solucionados, no te preocupes, ya lo traté de optimizar todas esas cosas que bueno, errores de novato y no investigué lo suficiente al parecer, pero ya todo está solucionado bien, en este video varios me dejaron sus comentarios que decían, ahora que hago, ya armé mi PC, ya le puse todo, funciona, pero ahora que hago, que tengo que hacer entonces este video se va a tratar sobre eso, sobre que es lo que tienes que hacer desde cero, desde el sistema operativo y demás yo seleccioné 6 pasos que son los que vamos a estar viendo aquí, desde lo más básico hasta un poco más cosas opcionales o dependiendo de tu ensamble lo vas a tener que hacer o no, ok, así que sin más gente vamos a empezar con este video y espero que les guste, así que vamos para allá y muy bien gente, el primer paso será obviamente instalar el sistema operativo para el cual ya normalmente se está utilizando una memoria USB con el cual ya podamos nosotros instalarlo y aquí está el sistema, si no sabes cómo hacer una de estas, acá arriba te dejo una etiqueta en el cual hay un video en el cual yo ya te explico cómo se hace, de manera muy sencilla, muy fácil simplemente necesitas una memoria como de 8 GB, es el caso de la mía, y te va a ir sobrada, no vas a tener ningún problema y bien, lo que tenemos que hacer es conectarla al gabinete que ya lo hice a continuación y después vamos a emprender la computadora y entrar a la BIOS aquí un paréntesis porque dependiendo de tu tarjeta madre puede que tengas que entrar a la BIOS de una manera u otra me explico, para entrar a la BIOS tendrás que presionar una tecla de las Fs que tenemos acá arriba en mi caso es la tecla F2, en la parte de abajo aparece F2 y la presionas repetidamente y ya te va a mandar directamente a la BIOS como es mi caso en algunas computadoras puede que sea con la tecla F8, F11, F12, no sé, hay muchas combinaciones dependiendo del fabricante entonces tú tienes que checar como a mí me apareció en la parte de abajo te aparece qué tecla tienes tú que presionar y ya no tendrías ningún problema ahora, ya que estamos en la BIOS, la pestaña o la opción o el menú o el submenú que tenemos que buscar es el debut tú tendrás que buscar esta palabra debut que tenemos acá para que tú puedas seleccionar y decirle a la computadora que quieres que inicie desde tu memoria USB dependiendo igual del fabricante puede que tu interfaz sea totalmente diferente a la mía pero siempre tendrás que buscar esta opción y lo que tienes que hacer es decirle a la computadora que inicie desde tu memoria que en mi caso es la tercera opción y respecto a mi tarjeta o a mi interfaz simplemente tengo que darle clic y arrastrarla hacia arriba en tu caso también puede que tengas que hacer eso con el teclado tú sigue las instrucciones de tu interfaz y si tienes alguna duda puedes comunícate conmigo también en los comentarios en la página de Face o en el Discord por ahí andamos para solucionar cualquier duda y pues esto es bastante sencillo una vez que ya hayas seleccionado que vas a utilizar la memoria USB pues ya será momento de darle en guardar y salir que en mi caso es con la tecla F10 aquí dice entonces si yo le doy la F10 me va a aparecer que si quiero guardar y resetear la computadora es decir que se reinicie en este caso le voy a dar que sí, ok y se va a reiniciar pero ahora va a empezar o a arrancar desde la memoria USB para que detecte el sistema Windows y poderlo instalar aquí te voy a estar mostrando la mayoría de las opciones o las más importantes al momento de la instalación no vamos a hacer la instalación completa en el video para que no sea tan largo además de que tendría que formatear mi disco duro para hacerlo o hacerlo en una máquina virtual pero creo que las opciones que te voy a brindar a continuación serán suficientes como para que lo puedas hacer por tu cuenta y que el video no sea tan largo también así que no vamos a hacerlo completo simplemente te voy a decir las opciones que debes de configurar y para que sirven para que lo instales de manera correcta muy bien ya que inició el sistema simplemente vamos a tener que configurar aquí lo del idioma el formato de hora y el teclado en este caso yo lo dejaré tal cual tú lo vas a poder personalizar a tu uso si despliegas aquí te aparecerán las opciones dependiendo del país en el que estés yo simplemente daré en siguiente e instalar ahora si te aparece lo de activar Windows simplemente tienes que dar en la opción de acá abajo que dice no tengo clave del producto y ya con eso podrás proseguir con la instalación en mi caso la BIOS que yo tengo la USB me permite instalar varias versiones de Windows 10 tenemos la Home, la Education y la Pro yo voy a seleccionar la Pro y daré en siguiente le das en aceptar los términos de licencia le damos en siguiente y aquí yo te recomiendo que selecciones la opción de personalizada que es la opción 2 vamos a darle ahí y aquí te van a aparecer todos los almacenamientos que tiene tu computadora las particiones que también pueda tener en mi caso yo tengo un disco duro en el cual instalo todos los juegos los archivos y demás y tengo este de acá arriba que es el del sistema si tú solamente tienes un disco duro solamente te va a aparecer uno y si es nuevo pues con más razón si es un usado puede que te aparezcan algunas particiones y que lo tengas que formatear para que lo puedas utilizar incluso viene la opción extender si es que al formatear todos los discos puedes unirlos para que todo esté más unificado por así decirlo también lo puedes hacer en este caso yo ya tengo varios y el de acá arriba es donde yo tengo el sistema simplemente tú también tendrías que seleccionar el que tú vas a elegir para tu sistema y le vas a dar en siguiente y la instalación va a continuar ya sin ningún problema en este caso yo lo voy a terminar aquí para no tener que formatear y demás podría haberlo hecho con una máquina virtual pero siento que así es más realista hacerlo entonces una vez que tú le des el siguiente se va a continuar con la instalación si tienes alguna otra duda déjamela en los comentarios en el canal de Discord o en la página de Facebook que está en la descripción del video por si tienes alguna duda y vamos a pasar ya con el siguiente paso muy bien para el siguiente paso aquí puede ser que lo tengas que hacer o no ya que depende de los componentes que armaste para tu PC en este caso tiene que ver con la memoria RAM y su velocidad las memoria RAM se miden también por MHz y hay de diferentes velocidades en mi caso yo compré una que es de 3000 como estamos viendo ahí en la parte superior derecha dice DDR4-3000 es decir que es de 3000 MHz lo que pasa es que las tarjetas madre no aprovechan toda la velocidad por defecto y te ponen una frecuencia menor para dar supuestamente una mejor estabilidad en la cuestión de frecuencias y de voltaje pero para que tú exprimas todo el poder de esa memoria RAM lo que tienes que hacer es modificar ese aspecto en este caso también a mí me lo deja bastante fácil ya que aquí en esta opción de DOCP es donde yo puedo cambiar esa opción aquí yo lo tengo desactivado por defecto pero si yo despliego esto me da un perfil número 1 que si yo le doy aquí me maneja que ya la DDR4 va a tener los 3000 MHz que tiene de fábrica para que esto funcione tienes que revisar que tanto tu tarjeta madre como la memoria RAM sean compatibles ya que si la tarjeta madre no puede aprovechar todos los MHz por más que le pongas una memoria RAM que tenga esa capacidad la tarjeta no lo va a poder exprimir no lo va a poder aprovechar porque así es su fabricación entonces en el momento de comprar tus componentes checa muy bien que sean compatibles para que los puedas aprovechar y como estamos viendo aquí aparece DDR4 que primero me la ponía como por defecto de 2400 en este caso ya lo voy a poner a 3000 vamos a aplicar los cambios y vamos a ver como es que cambia todo esto en este caso va a cambiar la memoria de frecuencia que la tiene en automático a 3000 algunos otros aspectos que también está cambiando le vamos a dar en ok y como vemos aquí ya en la parte superior izquierda ya me aparecen los 3000 MHz que no sé si se vea muy bien en la cámara pero bien ahí están ya aparecen y básicamente es todo aquí dependiendo también de tu tarjeta y de la interfaz que te dé tendrás que dar algunos clics más algunos clics menos buscar algunas opciones aquí depende te digo de tu tarjeta y bien ahora vamos a hacer los siguientes pasos que ya son dentro de Windows y vamos allá para ver que tenemos que hacer bien una vez que ya estamos en Windows lo primero que tenemos que hacer es actualizarlo esto va a ser básicamente para que también si tienes algún problema con algún driver se pueda solucionar ya que con estas actualizaciones también se solucionan ese tipo de problemas y también tendrás todas las funciones que Windows te preste ok para eso simplemente tendremos que dar aquí en el botón de inicio y aquí a mí me gusta darle o más bien escribir la palabra update para que nos aparezca esta opción que dice buscar actualizaciones una vez que lo vemos aquí entraremos a la pestaña de Windows Update y nos va a aparecer todas las actualizaciones que nosotros tengamos disponibles en mi caso yo ya tengo una y simplemente le vas a dar descargar a todas las que te aparezcan para que tengas todas las funciones y se instale algún driver que sea necesario instalar en mi caso fue algo bastante sencillo una vez que ya lo hayas descargado le vas a dar en reiniciar también yo le voy a dar en reiniciar para que hayamos cumplido ya con este paso y pasaremos con el siguiente y muy bien para el cuarto paso nos vamos a enfocar en los drivers de nuestra computadora en este caso si tú tienes una tarjeta de video dedicada lo que vamos a hacer es buscar los drivers en mi caso es una de NVIDIA entonces vamos a meternos a nvidia.com y aquí es donde vamos a buscar los drivers aquí tenemos la pestaña de drivers vamos a dar podemos dar aquí todos los drivers o aquí arriba vamos a darle en GeForce y aquí te va a aparecer las opciones para que tú selecciones la tuya en este caso ya tengo que es la opción GeForce en la 16 serie no la de notebook porque esa es para laptops entonces tú selecciona esta si es que tiene la misma que yo la 1660 super aquí seleccionas tu sistema los bits los drivers que quieres descargar y el idioma una vez que hayas puesto todo esto correctamente le vas a dar en buscar y después le vas a dar en bajar ok esto puede tardar un poco no te desesperes ya que te haya cargado y aquí te dice lo que va a contener y que tú aceptas el contrato y demás le vamos a dar una vez más en bajar y ya te va a aparecer que aquí tú lo descargues yo como ya lo tengo pues no lo voy a hacer pero así sería para las tarjetas de NVIDIA si tu tarjeta de NVIDIA es una de AMD lo mismo simplemente tenemos que entrar a la página de AMD para buscar los controladores aquí los tenemos en la parte superior le vamos a dar ahí y también mismo proceso vamos a buscar cuál es la que tenemos nosotros aquí podemos seleccionar muchísimas opciones como estamos viendo aquí vamos a seleccionar una aleatoria por ejemplo esta 580 Radio NRX 580 la seleccionamos aquí vamos a seleccionar qué tipo de procesador o de controlador es la que necesitamos en este caso sería una tarjeta gráfica y aquí tenemos que especificar cuál es la que tenemos nosotros supongamos que es esta y vamos a seleccionar esta y esto ok como ves te va dando todas las opciones y lo vamos a dar en enviar y aquí ya te viene que puedes ver los drivers las especificaciones y cómo contactar para saber más información en este caso nos interesan los drivers y aquí ya te va a dejar seleccionar el sistema operativo nosotros tenemos Windows 10 entonces le vamos a dar aquí y en descargar y también se te va a descargar los drivers los instalas y ya tendrías tu tarjeta de video funcionando a 100% ya sea de NVIDIA o de AMD ahora es ver cuáles son los demás controladores que a ti te hacen falta o que necesitas actualizar o que necesitas reparar para estos es muy fácil simplemente vamos a dar clic derecho aquí y le vamos a dar en administrador de dispositivos una vez que estemos aquí vamos a maximizarlo como ves a mi todos me aparecen correctamente si alguno tuviera alguna falla me aparecería un símbolo de de advertencia y ese es el que tendríamos nosotros que buscar e instalarlo pero como ves si yo me despliego por cualquiera de ellos todos están correctamente si ahora si tú quisieras también podrías buscar algún programa para ver esto en este caso hay varios yo tengo el driver easy que es nada más que nada para escanear cuáles son los drivers que necesito actualizar o que necesito instalar tú puedes hacerlo de esta manera o puedes comprar ese tipo de programas para que lo haga por ti todo por ejemplo aquí lo voy a dar a examinar pero como estamos viendo en mi caso simplemente tengo que actualizar drivers solamente es eso entonces no hay mucho problema lo puedo hacer de manera manual yo también tú aquí puedes ver cuáles son los que tú necesitas y por ejemplo si era necesito este controlador ok necesito este entonces yo podría copiar esto lo de AMD hipocontroller y si nosotros le hacemos eso pues como nos aparece aquí ya nos aparece el driver que nosotros no estamos necesitando y ya lo podríamos instalar si lo necesitamos entonces así es otra forma en la cual tú puedes ver cuáles son los drivers que tú necesitas entonces aquí ya tienes dos opciones por las cuales tú puedes ver cuáles son los controladores que a ti te hacen falta por ejemplo si yo me meto alguno de estos también nos aparece alguna descripción algunos detalles el controlador y demás por si tú ya después quieres buscarlo en internet para que tú lo puedas instalar de manera manual y ya tener todo totalmente actualizado bien para nuestro quinto paso ya nos vamos a encaminar un poco más a lo que es el gaming y los archivos extras que tenemos que nosotros que instalar en este caso estoy hablando del Microsoft Visual C++ que también es muy fácil su instalación simplemente tenemos que escribirlo Microsoft Visual aquí lo tenemos y nos vamos a ir aquí al primer enlace que es el de Microsoft y descargas más recientes y aquí ya nos aparecen todos los Visual Studio que nosotros tenemos disponibles tenemos el 2015 17, 19 2013 12, 10, 8 en este caso tú tendrías que instalar los que te pida o te solicite el juego que tú quieras instalar si tienes mucha memoria yo te recomiendo que también instales todos para que no tengas ningún problema con nada pero también tú podrás instalar simplemente los más recientes los 15, 16, 17 y ya si con eso funcionan tus videojuegos ya estaría simplemente como te digo seleccionas la arquitectura de tu sistema operativo en mi caso es de 64 bits y este nos va a descargar el 15, 16, 17 que es el que yo recomendaría más y yo siento que es el más necesario actualmente simplemente damos ahí lo vamos a guardar y lo instalamos también no tiene ningún problema simplemente siguiente, siguiente no me quiero meter mucho en esto para que el video no sea muy largo y cualquier duda ya dije me puedes consultar sin ningún problema bien, el paso número 6 y último tiene que ver con la cuestión del almacenamiento aquí dependiendo de tu ensamble si tienes un disco duro 2, 3, 4 son lo que tendrás que hacer si solo tienes un disco duro no tienes que hacer nada de esto aquí es a partir de 2 en adelante que es lo que tienes que hacer lo primero lo que tienes que hacer es irte a tu equipo para revisar que aparezcan los discos que tú tienes instalados en tu setup ok si tú llegases a tener alguno que lo conectaste bien pero que no te aparece aquí lo que tienes que hacer es agregarle un nuevo volumen y como es que hacemos esto pues muy fácil simplemente tendremos que ir aquí en la parte inferior izquierda darle clic derecho y nos vamos a ir en administración de discos aquí nos van a aparecer todos los discos que nosotros tengamos instalados en este caso son los mismos que me aparecen en la de mi equipo como ves aquí tenemos todas las particiones y si a ti no te llegase a aparecer en la ventana de equipo aquí si te debe de aparecer pero no en azul como aquí sino en negro si yo en este caso no lo tengo pero te voy a mostrar unas imágenes que ya tengo preparadas para que veas como es que se hace este procedimiento así es como te va a aparecer tu disco que no lo hayas asignado algún valor alguna cantidad de datos y para que te aparezca mi equipo y lo puedas usar de manera completa lo que tienes que hacer es darle clic derecho y en asignar tamaño creo que es la opción y después asignar volumen creo que se llama y te va a aparecer esta otra ventana aquí tú vas a seleccionar la cantidad de memoria que tú le quieres otorgar lo óptimo es darle todo o darle algún un poco menos y luego particionar la otra parte eso ya es dependiendo de cada quien pero si lo lo quieres hacer de todo pues seleccionas toda la capacidad después te va a permitir seleccionar qué letra le vas a dar tú a ese disco puede ser la que tú quieras esto es muy opcional y no influye mucho el siguiente paso es seleccionar el formato que yo te recomiendo que sea en el TFS que es el más normal y común aquí le puedes agregar el nombre que tú le quieras poner eso se puede cambiar después así que tampoco te aflijas tanto y ya después simplemente sería darle en el botón de finish y ya te estaría apareciendo ese disco con esto azul y ya te estaría apareciendo aquí ok una vez que tú hayas hecho eso lo que tienes que configurar es que todo se te guarde aquí sin que lo estés copiando y pegando y demás ok para eso te voy a hacer una pequeña demostración vamos a ver los iconos del escritorio que yo tengo aquí y por ejemplo ya aquí en la carpeta de freudas donde tengo todos mis archivos y como ves aquí está el escritorio ahora si yo llegase a pegar algo aquí se me va a reflejar en esta carpeta no tanto en la de mi sistema ahora como lo vamos a hacer primero te voy a dar una pequeña demostración si me vengo a descargas por ejemplo y agarro este instalador de esta aplicación y la muevo al escritorio aquí la tengo ya Power Mirror y si ahora me voy de nuevo a mi disco este que yo tengo externo que tiene mi nombre me voy a la carpeta de escritorio ya me tendría que aparecer miren aquí están me aparecen todos los que están aquí me aparecen acá ahora como tienes que hacer esto o que es lo que tienes que hacer lo primero es que tienes que tu crear estas carpetas tu tienes que crear una carpeta que sean archivos del programa o juegos descargas como tu quieras el chiste es que tu tienes que crearlas para asignarles luego que todo se instale aquí ok ya que tengas todas estas instaladas lo que tienes que hacer es venir aquí a las carpetas que son donde guardas todas tus cosas y vas a hacer ese cambio si para eso por ejemplo el de escritorio que es el que vimos o el de descarga vamos a las descargas que es lo que hicimos si entro a descargas y voy aquí en la parte de arriba si yo selecciono aquí me aparece la ruta que en este caso es la unidad de y la carpeta descargas ahora yo me tengo que regresar acá a la de descargas y asignarle que todo lo que aquí le ponga se me vaya a la carpeta de acá ajá entonces lo que tengo que hacer es dar clic derecho propiedades y venirme a su ubicación una vez que esté en su ubicación yo tengo que pegar la ruta que tenía hace un momento que como ven es la misma es el disco D que es el disco D y la carpeta de descargas para que se pegue ahí una vez que tú lo pegues control P V le vas a dar en aplicar y aceptar una vez que tú hayas hecho esto ya vas a poder entrar a las descargas de acceso rápido y tú vas a poder hacer lo mismo pasar de acá a acá ok aquí tenemos el a power mirror otra vez si yo me meto otra vez aquí a descargas me debería de aparecer aquí el a power mirror también vamos a buscarlo rápidamente como ves aquí está también y así sería para la cuestión de los archivos ahora que pasa cuando tú instalas algún juego y también quieres que se instale en este otro disco pues también muy muy sencillo simplemente tienes que buscar algún juego o descargarlo además y al momento de abrirlo seleccionar la ruta por ejemplo vamos a ver con esta otra aplicación otra vez la de a power mirror la vamos a tratar de instalar y aquí en todos los archivos o en todos los juegos te va a permitir que tú selecciones la ruta en la cual tú quieres que se descargue en este caso por defecto te va a aparecer que se va a descargar en el disco del sistema en este caso el mío es el disco C y yo no quiero que se vaya porque ahí es simplemente para mi sistema entonces lo que voy a hacer va a ser darle en explorar y me voy a ir hasta equipo como ves esta la unidad C de mi sistema yo quiero que se venga aquí entonces le voy a dar aquí voy a seleccionar archivos de programa que es donde yo instalo los juegos y demás y le voy a dar en seleccionar carpeta como veis ya se cambió ya se va a instalar en la unidad D y ahora se puede dar en instalar y ya se instalaría en mi unidad D de esa manera tú puedes ya estar aprovechando todos los discos duros que tú tengas ya tienes tus drivers instalados ya tienes el visual de Microsoft para cualquier juego que lo requiera ya tienes tu Windows actualizado ya tienes el sistema ya tienes todo optimizado tu memoria también ya está al 100 entonces estos para mi son todos los pasos que tú deberías de seguir y muy bien gente esto sería todo ya para los primeros pasos después de tú ensalzar tu propia PC ya de aquí ya tú puedes instalar todo lo que tú quieras ya sabes dónde instalarlo cómo optimizarlo y demás y ya estás listo para jugar espero que te haya gustado este video que te haya servido si fue así deja tu pulgar arriba por favor para que demás personas sepan que les puede servir este contenido y sin más se despide de su canal de Game Tech y que tengan un excelente un excelente día chau chau